Cuñetera Rebo, pero sí, por un día, aunque sea. Claramente la grabación se ha iniciado, vamos a ingresar al servidor todos, uno del servidor preferido por todos nosotros. Claro está, vamos a ingresar a ver el evento del día de hoy. Vamos a ver qué, al jugar 10 minutos, nos dará la New World Box por dos veces, 20 minutos, Furious Scratch, 20 minutos, 30 media hora casi, el trato de Star DB por dos días, ese es el set completo, la Ultimate por dos días, eso sí, al jugar 50 minutos, casi una hora, alquilé una vez, GT Plus 2 por solo un día, 20 kills, Ultimate Black Box por dos veces, En cuenta aquí es Pedro Gómez Especial por dos días y en los 100 kills, Special Dogs por cuatro veces, tenemos los eventos que ya les mencioné anteriormente, evento para nuevos usuarios, evento para, este, como se llama, obtener el premio de asistencia, voy por el número, a ver, qué número voy, hoy me dan la ART 15 de décimo aniversario por dos días, ojo, esta nueva arma, ok, ART 15 de décimo aniversario, bueno, vamos a ver qué tal me va con esa nueva arma, o creo que es el décimo aniversario, puedes obtener el premio, esto es para aquellos que no ingresaron, evento de retorno, y el GP Plus, o bueno, GP al 200% y también Gol al 200%, En misión, vamos a elegir esto de aquí, puñetera reboot, y ART, nos van a dar también esto, ¿no? Están súper contentes, a ver, no hay nada, en Cash Salón VIP, ¿Qué han puesto? Hoy no han puesto absolutamente nada, al parecer, está todo igual, lo es semanal, creo que lo van a utilizar para la próxima vez, ¿no? Para no sé cuándo, pero bueno, pronto será su carajo. Vamos en el WP Pack, vamos a ver esto de acá, Pack Lovero, que está muy interesante, han agregado muchos packs, como ya los habíamos visto, ¿cierto? Muchos packs, packs muy interesantes. Vamos a irnos a tienda, vamos a ver qué cosa hay aquí, no hay nada nuevo, supongo, todo es lo cotidiano, lo normal, actualmente, esto sigue Cash, Esos personajes, nuevos personajes, todo está suamente igual, ¿cierto? Claro, estamos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí, no hay nada nuevo, ok, perfecto. Ahora sí vamos a irnos acá a tienda y usar la carta de personaje que nos han regalado el día de hoy, también la última de Black Box, que bueno, he cumplido por ahí unas cuantas misiones, vamos a equiparlo, ok. Nos dieron a este personaje, super potente, aquí por si acaso puede tocar lo que es Legend, también toca Legend, es un poco interesante, pero sí, por un día aunque sea, pero sí toca, ¿cierto? ¿lo vieron, no? Bueno, no he mentido y se ha cumplido, claro, está. Así que vamos a irnos acá al último y ver qué cosa hay en el día de hoy, esto de aquí vamos a usarlo, personaje, esto también, este de aquí vamos a usarlo, al Simon Bolívar especial, este Simon Bolívar es a Martín, ¿cierto? Claro, está. Vamos a poner un inventario y listo, creo que eso fue todo por el momento y así que nos vamos ahora sí al juego, ¿ok? Destruy each target sector. Convert fatality in blue team. Ah, me caí con casi maquina. Oh, se pasó el equipo no, el que te dijo que pongas Destruction. Todo eso, ¿qué van? No, nada, nada. Ah, nada, nada. Ah, nada. Todo él solo. Seguro la 앞에. ¡Ahí está ahí está ahí! ¿Está ahí, estoy ahí lo atá? O sea, en la caja de arriba, está ahí. ¡Dónde vas, maté! Está arriba, arriba del trono Está arriba, está arriba Sí, sí, sí Una rec, tírale, ve Toque, 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 ya, ya A la verga Bomb has been defused Mission failed, we lose Ah, Mario Gire este men que entra De un menos Mi otra cuenta si tengo como cosas Eh... Ahora vamos Activa, activa, activa Activo, yo activo VISA, VISA, VISA BOMB HAS BEEN PLANTED CARAJO Ya, baje uno, baje uno Te cae, te cae, sonó dos videos Ya, muerto, muerto TEN SECONDS LEFT No tengo Tiene ganado ahora, ¿no? MISION COMPLETE, WE WIN Tampoco, puta, yo estoy siguiendo y volteo y ya te esta atacando Igual drita, ¿no? Igual drita, ¿no? DASH IN WOLF Ahí está Espera, 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 espera Espera, espera, espera Cazada, cazada, cazada Está por acá, ¿eh? Porque he visto su... Ya, acá, acá Bien, bien Activo Ahí está cae uno Aca Ahí está, ahí está Ya, cúbri Me mete, mete, mete la granada, mete la granada Ya Uy, ¿qué fue? No puedo A ver Ya, vale, a ver Pues, un picheo de hacen ahí, me da ¿Qué tal, mire? ¿Qué tal, mire? ¿Qué tal, mire, mire? ¿Qué tal, mire? Go, go, go Oh! Go! Go! No! Enemies! Estaban ahí pero si la activaba iban a probar Oye! Me hicimos un clip ya hacia arriba! Ah! Madre mía! Se hubieran bajado con nosotros Madre mía Madre mía No! ¿Has visto Deep Pool 2? Es paja Ah! Me cae Uy si! Mira! Él lo mata! Ah! Madre mía Mision failed! We lose! Tenía en Chetano Goku No! Estaba a punto de activarlo pero Había como 3 y mejor dije no active porque No! Iban a acabar porque estaban los 3 ahí solo Ahí no! Joder! Ahí está subiendo! Ahí está subiendo! Ya entramos! Ya entramos! Ah! Carajo! Pasa! 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 Viene! 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 Concha su madre! A la mierda! Lo mataste no? Uno está viendo por atrás también un! Tamarea! Oye tu mani no acompaña un! Tamarea! vamos por abajo no? hay que ganar esta no? ganamos esta y cambia no? oh ahi vienen ahi estan ahi vienen ahi vienen activo activo? espera puro puro tu es mio? activo ya activo ya arriba ya ganamos ahi esta ahi esta ahi sube ahi estoy con el rey que nada bueno vamos para... uy que fe porque fue? te suma la muerte? ahi para abajo o para arriba? para arriba no? aca hay uno aca hay uno aca esta aca esta no no hay nada aca esta aca esta aca esta esta arriba de nosotros aca ya listo ya subia activa? te cae te cae te cae te cae ah la mierda come me tiraron su... mataron? 2 combos yo ya esta, no lo veo, ah ya hasta aca aca debajo de todo, aca madre este, uno mas mato? si tambien tambien el batón que activaron si imbécil no activaron enemys spotted alcalde 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 tenis aca Gracias. Suspense. 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 No. ¿Y ese es un recorrido? No, no. Cuando se afina. El recorrido. A la izquierda La bomba ha sido plantada Bien Misión completa, ganamos ¿Dónde estaba? ¿No me estaba cubriendo? Estaba por otro sitio ¿Para abajo? La primera fatality en Red Team ¡Carrillo! Vamos a meter una rica Espera, espera Acá una, acá una Y mira ¡Pure! ¿Dónde está? ¡Carrillo! ¡Qué idea! 25 segundos ¡1 ¡1 ¡2 ¡1 ¡10 Se�� ¡10 ¡1 Se lo bajó Creo, no sé, creo que, ah sí, hemos ganado 4 Se lo vas al token, se lo vas al token Yo siempre voy a su base así, me lo bajo siempre Ya ganamos Está activando, está activando, pero no Tenga, rosa Siempre ese ratón está con 230 Arriba creo que esa no, arriba no Arriba, arriba, acá no es, arriba, arriba, arriba ¡Vamos a matar uno! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando a ver eso! A ver, acá, acá, acá Están viendo acá, ¿no? A los cinco ¡Ah, recién se metió! ¡Volv! 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 ¡Esa estrellita! Según los tatuajes más cagones Hay... ¡Power! ¡Ah! ¿Viste? ¡Katan! ¡Jajaja! ¡Esa Wanderers tiene ni miércoles! ¡Uy! ¡Paso rápido! ¡Im Firehawk Center你可以 El Hero! C.A.L.O. E The Antarctic operations P gegner Orif Orif Enemies spotted Protect every target sector Enemies spotted Now we got the first fatality invulner Nick attack Baby wolf First kill Wolf kill Nick attack Two combos Battle wolf You killed me You killed me You killed me I won I killed you I killed you With the low I killed you ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha!